Puta 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 Me equivoqué de putún Ay no Puta Puta ¿Quién queda? Ya está ¿no? Y ya estaría ¡Hala! Vámonos Ah 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 Vale Ah 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 Mira, no me va a romper la cabeza por un cofre, ¿sabes? Sí, sinceramente No se puede conseguir Pues que le den Pues que le den Hostia, no puedes alejarlo a Nina, ¿no? Time No 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 Vamos a ver Vale Vale Debo tener mucho cuidado en esta zona Primero se roba Luego se mata Para salir por patas Para salir por patas Para salir por patas Para salir por patas Si veo que estoy muy dormido Me va a chutar la monster A ver si así resucito un poco De hecho A mi no me gusta nada Ahora vuelvo A mi no me gusta nada 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 Ya estoy por acá Justo en la favorita No sé que tenéis todo el mundo Con mango loco Ahí Ya conocí mucha gente Que le flipaba Pero literal Un montón de gente O sea, no es ni medio normal A ver, está bueno Pero no es de mis De mis favoritas Yo hago eso Y me tienes literalmente volando Pero literal, eh Volando Vale Ay, no El agua es muy profunda Como que es muy A ver, como que es muy profunda aquí Estamos en la orilla Literalmente O sea Yo antes bebía Mucha energética Por lo que ya tal ¿Sabes? Todas las tardes Me terminaba probando Una totalmente distinta Cuando dices que te dura ¿Es porque vas dando sorbitos Si literalmente una lata Te dura eso? O a qué te refieres Ahí Ahí somos muy distintos Yo soy de Yo es que soy muy nervioso O sea Yo Yo tengo De hecho Esto Por cojones Te has tenido que dar cuenta De que Yo tengo una botella de agua Y tengo todo el rato El instinto de Todo el rato Entonces ¿Qué me pasa Con una energética? Exactamente lo mismo ¿Sabes? A lo mejor estoy hablando Y desconecto un poco Y sigo bebiendo No harán preguntas Primero Lo mejor es que no me den Entonces Con ese tick Pues una lata Me puede durar Me puede durar Una tarde entera Como me puede durar Cinco minutos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todos! ¡Despídete! ¡Muere! ¡Muere! Vale Vale ¡Muere! 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 No Oh, sí No No ¡Suscríbete al canal! Vale, muerto Y vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una clásica también La típica negra y verde ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto lo digo en directo, pero también lo digo para la gente del YouTube Para la gente del YouTube, a lo mejor dentro de 36 capítulos Pero para nosotros, gentes que lo vemos en directo todo Estaremos dos directos más seguramente haciendo mapa Solo quedan dos Porque no queda tanto terreno por recorrer Vale, sí, eso te iba a decir No hagas lo que hacíamos hace unos años Que era, nos la bebíamos, la limpiábamos y las coleccionábamos Eso es asqueroso Eso se te llena de mierda, bichos De todo ¿Qué caracteres? Yo, para que te hagas la idea Ahí arriba Tengo una estantería Bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, dejamos un estante ¿Vale? Y yo ponía ahí Todas y cada una de las latas Sin repetir Que, pues que Que tomábamos y tal Cuando pasó todo Dije Yo solamente guardaba esto Porque lo hacía Ilu a tal persona Ya no las quiero Yo soy de las que De los que limpiaban Una balda, gracias Yo soy de los que limpiaban Las latas Cada poco Pero en 2021 Concretamente Pues no estaba yo Muy por la labor De la limpieza No sé si Sabes Y fue A principios del 22 Cuando tiré todas Pero todas Tenía como Treinta y pico O treinta y pico O cuarenta y pico No lo sé Era la balda Entera Y Y encima Tenía Monsters Rockstars Misiles Kings Y ninguna Se repetía Ninguna Todas en muy buen estado ¿Qué pasa? Pues Al final es eso Yo solamente la guardaba Porque la había ilusión A esa persona Ya está Y como la hacía ilusión Me hacía ilusión a mí Al final es Es como Si algo te hace ilusión A ti Los misiles Lo único que tiene Es que saben muy fuerte Ya está Literal Hay uno que sabe A chicle Que literalmente Te bebe Das un trago Y dices Hostia ¿Verdad? 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 No sé por qué Pero volvía Que podía pasar eso Y por eso he dicho Voy a hacer primero El coche En verdad Te hizo hasta un favor Porque si yo me deshice De las latas Es porque Porque literalmente Estaba durmiendo ahí Con Con cientos De recuerdos Así que me dije Mira paso Y en una de estas Limpiezas Semanales Dije Tiro todo Y fue porque Porque yo me quedé En plan Si 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 voy a recordar algo Prefiero recordar cosas Que Que sean sanas ¿Sabes? No En una colección Que me ha ido jodiendo La salud Eh Poco a poco Que al final Es lo que hace La bebida energética Cada vez que Tal ¿Sabes? Vale Vale ¿A la agüita? Ah por Sí Sí No De hecho Hostia Esto es muy fuerte O sea No fuerte de tal Sino en el sentido de Yo hubo una época Que tenía Mucho miedo De lo de los 30 segundos random Por miedo de que llegase A más gente de la que pensase ¿Sabes? ¿Qué me ha acabado de acordar? Y los clips y todo esto Llegó un momento en el que dejé de hacerlo Porque tenía miedo De que llegase a A gente Es una cosa que me alegra mucho Haber cambiado Y ahora hablar con todo Con toda la De todo Perdón Con toda la libertad posible Y decir Tío Es que me da igual Me da totalmente igual Tengo que esconderme Que en verdad Era paranoia mía Que flipas Porque yo tenía Mucho miedo De De dar mi opinión ¿Sabes? Y de Vale Por eso Porque Como Como técnicamente Entre muchas comillas Era el malo ¿Sabes? Era como No Prefiero no opinar Claro O sea Ahí estaba la cosa ¿Sabes? Porque Era como Mi miedo No era realmente Opinar Mi miedo Era que De repente Un día Porque yo no sabía Exactamente Lo que Lo que yo había hecho Para ser el malo ¿Sabes? Con lo cual Dije Hostia A ver si va a ser verdad De que soy el malo Me voy a quejar Va a venir alguien Porque ha llegado el clip A alguien En plan cercano Y va a hacer Pa 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 Y yo Hostia tal Pero Claro Luego Una persona cercana Y que esta historia Ya te la conté a ti Vino Y me dijo Y me dijo No Pues esto no es tan así Y yo Ah bueno Y me calmé un montón Y entre eso Y que me empezó a soplar La polla Todo y cada una De las cosas Que estaban pasando Ahora literalmente Empiezo directo Y si me tengo que Mear encima de alguien Me meo encima de alguien Y ya está ¿Sabes? Eso es muy malo En serio Tendré que serlo más Tendré que serlo más Ay no Es Promi Promi